¡Hola, Joker! ¡Robin! ¡Me alegro de verte, chaval! ¿En serio? ¡Desde luego! Si tú estás aquí, mi amigo Batman no puede andar muy lejos. ¿Dónde está ese cerebro de murciélago? Esto no tiene que ver con Batman. Vengo por asuntos oficiales de los Teen Titans. Tiene que ser una broma. No te haces una idea de lo ocupado que estoy. Escucha, sabemos que has estafado a Starfire prometiéndole abrir una tienda juntos. Soy culpable, lo reconozco. Entonces, devuélveme mi dinero y te dejaremos en la paz. Me temo que no va a poder ser porque ya me lo he gastado en estas instalaciones. Gran inauguración. ¿Por qué has comprado este antro? Me sabe mal robaros protagonismo, pero voy a usar la planta para llenar un supercojín pedoreta con mi patentada toxina del Joker. Y cuando se active, se dejarán abierto el gas. Tenemos que estafarle para que no se salga con la suya. Titans, adelante. Te espera un mal futuro si no abandonas la senda del mal. Buen intento. Oye, tío, se te ha caído la cartera. No, la tengo aquí mismo. Tío, soy yo, tu sobrino perdido. Por favor, no destruyas el mundo. Está bien, no lo haré. Venga, dame la mano. ¡Nadie puede estafar al Joker! No nos queda otra opción, Titans. ¡Retirada! ¡El hay! ¡Ay, el hay! ¡Ay, mi cuerpo está lleno de los dolores y padecimientos. Se has lucido. Esto es culpa tuya. ¿Culpa mía? Ha sido un accidente. Sí, un accidente provocado por el nefasto mantenimiento de la planta. Mira cómo la tienes, tío. Mal iluminada, suelo mojado, barandillas hechas polvo. Esta planta es un peligro. Lo siento, acabo de comprarla. Aún no está adecuada la normativa. Pues ya es tarde para las disculpas. Recibirás las noticias de mi abogada. ¿Tu abogada? Ahora mismo no estoy para juicios. Me pilla fatal con mis planes perversos. Por favor, piénsatelo. Haré lo que sea para compensártelo. ¿En lo que sea? Sí, lo juro. Muy bien. Quiero recuperar todo mi dinero. Toma, cógelo. Y por mis daños y los perjuicios, quisiera la escritura de las instalaciones. Ni hablar. No pienso regalarte esto por las buenas. Muy bien. Robin, ¿cuál es el número de la abogada? Espera, espera. Eres una negociadora muy dura. Toma. Ahora ya estamos en paz, ¿no? No, del todo. Dí a tus hombres que ahora trabajan para la yo. ¿Mis hombres? ¿Y luego qué? ¿Me vas a dejar en cuelos? Sí. También tendrás que entregarme tu ropa. Ya está. ¿Contenta? Sin duda. Un bad momento. ¿Has estado fingiendo las lesiones desde el principio? Es el correcto. ¡No me puedo creer que me haya estimado!